El director general del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega, dijo que las lluvias registradas en Sinaloa afectaron prácticamente a la mitad del estado, dejando varias comunidades con inundaciones e incomunicadas y haciendo necesaria la evacuación de más de 3.000 personas que se encuentran en los diferentes albergues. Señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno realizan las evaluaciones sobre los daños causados particularmente en los campos agrícolas de la zona norte del estado y de las viviendas que resultaron afectadas. Asimismo, reiteró que están suspendidas las clases en todos los niveles en municipios del centro y norte de la entidad. Precisó que están activados 21 albergues en los que se encuentran poco más de 3.500 personas, en tanto que otras más prefirieron irse con familiares. Comentó que las zonas estratégicas de Sinaloa están operando con normalidad y agregó que el sector salud está prácticamente al 100% funcionando. Cabe señalar que por las lluvias registradas en esa entidad, la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de emergencia para los municipios de Ajome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Nabolato y Culiacán. Notimex.